Estuve recordando las veces que te sabía Y cuando llegaba de sorpresa nunca se te sorprendía Por como el mío nunca vas a encontrar en ninguna pared Porque el cariño que siempre me daba a nadie sabrarte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extraño las veces que te recorre a todo el cuerpo Sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Y ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primer vez que te besé Yo fui el primero Igual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo